Ya, ahora sí Ya ¿O sabes qué? En vez de jugar Kirby Me voy a jugar Barney Bros Sí, porque yo tengo eso Porque yo soy cool y ustedes no Ustedes no tienen Barney Bros como yo Pero yo sí lo tengo A ver, puta Yo sí tengo Barney Bros Por eso soy más cool que ustedes Ay, ¿qué? ¿Dónde está? Ay ¿Dónde está? Aquí está, yo sí tengo Barney Bros, no como ustedes Que son unos perdedores ¿Ves? Ahí está Barney, que no lo ves Ahí está Barney Ahora Voy a intentar usar mi meñique para saltar Ya Vamos Barney, salta como nunca No te voy Te dije que saltaras Barney No es bueno jugar con el meñique Chicos No es bueno Ay, ay No Barney, ¿por qué saltas tanto? Eres retrasado Ya Barney, este es nuestro último intento Solo nos queda un intento más Ahora tengo que No mames No No, Barney ¿Por qué me fallas? Barney Tú nunca me habías fallado Ya, no soy cool Ya ¡Gracias!